Hola a todos y todas, seguimos aquí en la Feria de Portugal, vamos a ver ahora un puesto que además de tener, bueno, diferentes variedades de pájaros, pues este sí va a tener muchas codornices, y vamos a verlo. Aquí lo veis, mirad, aquí tenéis las codornices, hay una blanca, isabelas, hay alguna toscana, aquí tendríamos más, ahí las veis, casi todos son isabelas, hay algún machito por ahí, una toscana aquí que acaba de pasar por encima, después aquí tienen canarios, mirad que colección de canarios de colores, pues tendríamos aquí diamantes, torturas y cosas raras de estas, muy bonitas, patos mezclados con sedosas, aquí podríamos ver, mirad, coleccion de agapornis, aquí más canarios, y más loritos de estos raros, ¿qué cojones es esto? Bueno, y ahora vamos a ver, aquí tiene más codornices, mirad, aquí podéis observar, casi todos son isabelas, isabelas, si te miren estas dos, estuvieron peleando, ahí tienen sangre en el pico, como podéis ver, ahí se estuvieron repartiendo cera, y aquí vemos este macho de toscana, mirad, que boca llena de sangre, esto es lo que pasa cuando juntamos varios machos en la misma jable, ya veis como están de apretados, y se la pela, le picotean a lo que haga falta, mirad, qué bonitos, vamos a seguir viendo animales, y aquí tenéis pollitos pequeños, pollitos de un día, y aquí tenemos las otras codornices, codornices chinas, si las veis, vamos a ir por el otro lado, porque acá hay gente, y aquí no podemos ver, bueno, seguimos viendo aquí, aquí tenéis periquitos, más agapornis, este es el paraíso de los agapornis, y aquí tenemos otras pocas codornices, que están mezcladas con unos patos, ya veis, muy bonitos, aquí tenemos algunas rolas y palomas, no se mira muy bien, así, y aquí tenemos sedosas, y aquí tenemos una pareja de sedosas, y más patos, conejos, hasta huevos si queréis, mirad, ahí huevos, aquí tenemos patos, hay unas cobayas aquí, y los conejos, mirad qué bonito el conejo, me jodió, y aquí vemos diamantes y tórtolas en el suelo con los periquitos, periquitos muy bonitos, aquí tenemos incluso periquitos, mirad qué bonitos, periquitos blancos, periquitos blancos con el ojo torto, madre mía, qué cojones le pasó a eso, y veis, mirad, estos, no tengo ni idea de qué son, esta especie de loritos pequeños, y aquí veis tórtolas, y codornices chinas, y los canarios, de que todos los colores, joder, me voy a preguntar si lo tienen de color azul o verde fosforito, y las codornices, otra vez, aquí más codornices, y las vemos, tienen todo eso, sí, hay que tener cuidado cuando se cogen estas codornices, por el tema que, de que, aquí las razas puras, están contadas, aquí podemos ver más, las razas puras aquí van contadas, hay que tener mucho cuidado cuando compramos en sitios así, porque, no sabemos lo que nos podemos encontrar, de los pollitos de un día, y los tenemos, bien, los pollitos, muy bonitos, seguimos viendo por aquí, aquí más codornices, y ahí veis, macho, siempre, está todo mezclado, mirad este macho, que está claro que se peleó con el otro, mira, esto es de pelear, esto es lo que pasa cuando ponemos varios machos en la misma jaula, y eso que aquí están apretados y no pueden moverse mucho, pero ya veis, le sobra tiempo para darle cera a uno, o llevar el cera, y aquí veis, qué bonitas, y estas de aquí tenemos, muy bonitas, ahí veis, pero bueno, básicamente lo que tiene son isabelas, isabelas, alguna toscana por ahí por medio, alguna cotornica, pero básicamente lo que hay son isabelas, y bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo, ya veis, aquí en Portugal aún se pueden vender animales, y por lo que podéis observar, por variedades no es, y bueno, acordaros de suscribiros, a canal Codornices, que vamos a seguir viendo vídeos, e iremos a otras ferias, también podremos ver otros, otros tipos de animales, muchas gracias por estar ahí, y hasta el próximo vídeo, y acordaros de darle al like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!